Se entiende por educación en línea aquella en la que los docentes y estudiantes participan en un entorno digital a través de nuevas tecnologías y de las redes de computadoras, haciendo uso intensivo de las facilidades que proporciona el Internet y las tecnologías digitales. Quizás el trabajo inicial que se tendrá en estos días en donde los alumnos y alumnas no asistirán a los establecimientos educacionales, no tenga esta conectividad con varios canales de información. Pero si la Seremia de Educación a través de distintos canales entregados por el gobierno central, trae consigo todas las unidades para poder repasar en un sitio en Internet que busca que todos se puedan conectar. Bueno, efectivamente, debido a la suspensión de clases, se estableció una página web en nuestra página de menú que se llama aprendoenlinea.minedus.cl, que tiene por finalidad entregar o poner a disposición todos los contenidos que van desde primero a cuarto año medio. Esta plataforma permite, como le dije hace un rato, que se tenga acceso a todos los contenidos. Independiente de esto, además los alumnos de los establecimientos que reciben aporte estatal, vale decir municipales y particulares subvencionados, ya deberían tener en sus manos los libros de cada una de las asignaturas, los libros obligatorios que se entregan gratuitamente a estos establecimientos. Por lo tanto, de alguna forma, lo que nosotros pedimos como ministerio es que los padres entiendan que esta suspensión de clases no son vacaciones y necesitamos claramente de la ayuda de ellos para que los alumnos y alumnas, verdad, puedan llevar de alguna forma, dar un horario, por ejemplo, de estudio a sus hijos o hijas, o a quienes son ellos adultos responsables, de tal forma que, a pesar de que no es igual que una clase presencial, al menos no vayan perdiendo el ritmo en cuanto a los contenidos que deben aprender durante este año. Por su parte, uno de los aspectos que tampoco se ha tenido conocimiento es cómo va a ser el proceso de aquella alimentación que es entregada para un grupo importante de alumnos y alumnas que no se suspenderá, puesto que tendrá turnos éticos para poder cumplir con este requerimiento a más de 26.000 estudiantes en la región. Entonces, la idea, justamente, de esta suspensión es que lo esperable es que los niños y niñas no vayan a los establecimientos profesionales, salvo en el caso de la ración alimenticia, cuando se coordine con los sostenedores para poder realizar la entrega de las canastas por parte de la Junaed. Esto está coordinándose, ¿verdad? Y los apoderados, en ese sentido, tienen que esperar que los llamen para poder ir a buscar la canasta. Pero volviendo al tema, lo que sí creo que es bueno que tenga claro la comunidad es que deben esperar a que los establecimientos les llamen para ir a retirar. Y esto se va a coordinar de tal manera que la entrega sea pauletina, de tal forma también de evitar aglomeraciones. Entonces, esperar el llamado de los establecimientos, que lo van a hacer de la manera que habitualmente lo hacen. Justamente para eso están, entre otras cosas, los turnos éticos que se les solicitó tener a los sostenedores de los establecimientos, de tal forma que puedan coordinar y en ese proceso está la Junaed en este minuto. Pero no solamente se tendrá esta información educativa para poder establecer el contenido mínimo de los currículum que cada nivel contiene, también se desea poder generar clases online, de tal manera que el profesor pueda entregar información relevante, acciones que ya se realizaron en algunos establecimientos particulares y particulares subvencionados de Calama.